El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Vicente anunció que la carrera cuarta continúe su trayecto y se espera que con familiar de Nariño se ponga de acuerdo para la compensación de unos lotes. La Secretaría de Infraestructura por intermedio del ingeniero Víctor Hugo Revelo tuvo en cuenta obviamente con la voluntad de nuestro alcalde la necesidad que Ipiales tiene de continuar la carrera cuarta con calle 24 en el sector conocido como La Escombrera. De igual forma empobando beneficio a familias entre la calle 20 a la 23 a quienes se les mejoró el sistema de alcantarillado y el adoquinamiento de la vía. La carrera cuarta con calle 24 ya está abierta pero no se ha culminado. ¿Por qué no se culmina? Porque acabo de hablar con el ingeniero Víctor Hugo y él me está comentando que están acabando de hacer unas gestiones de propiedades porque tiene con familiar una propiedad y me estaba explicando que alguna parte de esta obra le pertenece a con familiar. Y con familiar sí tiene la voluntad de hacer una especie no de excepción de ese sector de esos metros sino que van a hacer una especie de compensación con otros metros que tiene el municipio y le hace falta con familiar.